hola cómo están bienvenidos a mi canal acá tratamos diferentes temas referentes trading negocios y todo lo demás por favor suscríbanse demás eso va a ser un vídeo muy chévere al momento que ustedes van a comprar un inmueble y ustedes en la teoría tienen un precio fijo para pagar una cuota inicial y esa cuota inicial la van pagando por 23 años y en la teoría es que se van a ganar la valorización y el aumento pero entonces últimamente ha pasado esto y esto no se lo han dicho para que tengan mucho cuidado es esta parte acá y esta parte de acá lo que les están diciendo a ustedes es que el precio es este muy bonito y eso en teoría pues ustedes lo multiplican y le sacan el 30% de la cuota inicial y eso lo dividen por el tiempo de entrega resulta que ese precio les están diciendo que se va a actualizar cuando escrituren salario mínimo legal salario mínimo legal es este en este año pero entonces y en dos años que ellos los entregan se lo van a alcohlicer cosa pues que perdería la filosofía, diría yo de comprar por anticipado y que sería de interés social entonces pues si algún abogado sabe y quiere y quiere, puede demandar eso si es posible o no, pues obviamente esto es un contrato pero bueno, ahí les dejo esta perrita chao chao, muy bien suscríen irse chao